¿Qué es el mito del amor romántico? Siguen existiendo los mismos estereotipos que van marcando las relaciones entre los chicos y las chicas jóvenes. Quiero destacar el mito del amor romántico como uno de los principales. Viene muy reforzado por la literatura que leen, por ejemplo tenemos ahí toda la saga de Crepúsculo, videojuegos, incluso películas, series de televisión juveniles, ahí estamos viendo continuamente esos estereotipos del amor romántico, de la media naranja, de yo no soy nadie sin ti, de nos pertenecemos, y una serie de actitudes, de valores para crear una relación afectiva o una relación simplemente de amistad basada en el que sea el hombre el que tiene que tomar las riendas de la relación, el que tiene que pedir salir, el que tiene que iniciar o pedir las relaciones sexuales, bueno pues el caballero, el esperar a nuestro príncipe azul, esperar a que nos conquiste, que claro ellos son los príncipes, ellos tampoco lo tienen fácil, son los príncipes, tienen que conquistar, tienen que tener una actitud dinámica, una actitud activa que tampoco es fácil, y nosotros estamos en una actitud más pasiva, de espera, de gustarles, y entonces hoy es adolescente frases como, no, para estar guapa hay que sufrir, cuando les ves con esos tacones, con esas minifaldas y esos tirantes en invierno, y luego eso viene marcado con algunos de los indicadores que van a marcar este tipo de relaciones, señales que pueden indicar relaciones no sanas, y que desde luego esas relaciones no sanas pueden derivar a una violencia de género. Los celos, el control, cuando voy a institutos a dar sesiones y talleres de prevención, me sigo encontrando a chicos y a chicas que me dicen, no Elena, pero es que los celos es bueno, porque los celos es señal de que me quieren, también ese es uno de los principales indicadores y uno de los principales errores, por supuesto, un indicador de que esa relación no funciona y de que por ahí vamos mal. Si pensamos que leer el mensaje de tu pareja es bueno, es normal, no pasa nada, no pasa nada porque me diga que no me ponga esa falda, es porque me quiere, porque se preocupa por mí, o porque bueno, me quiere para él, total, eso es amor, que realmente es porque me quiere mucho, y si yo le controlo a él, también es una señal de que me quiere mucho, o de que le quiero. Entonces, realmente, las relaciones no están basadas en ese respeto, en esa libertad, que puede dar una relación afectiva, pues eso, de respeto, y cuanto más respeto que haya, es más difícil que se den situaciones de violencia de género. Cuando ya estamos hablando de que hay una situación concreta de violencia psicológica o de presión psicológica, de maltrato, chantaje emocional, que vienen a ser las primeras fases, diríamos, de lo que es un proceso, una situación de violencia, pues podría estar no solo los celos, el control, pero uno de los indicadores es cambios de actitudes de la persona, de la chica, cambio de forma de vestir, incluso. Una chica que iba, bueno, pues con camisetas más ajustadas o con minifaldas, de repente, opta por otro tipo de vestuario, deja de salir también con las amigas, o sea, porque el control no solo es control de te miro en los mensajes, sino de la forma de vestir, de qué actividades haces, de con quién vas, entonces todos esos cambios sí que son señales de alarma. ¡Gracias!